No hemos sentido con buena sensación esta semana, hemos trabajado de muy buena manera. Obviamente por ahí nos costó un poquito contra Querétaro, pero obviamente le supimos dar la vuelta y pudimos empatar el partido, que por ahí siempre es bueno rescatar puntos de visita. Y ahora, como te digo, hemos entrenado de muy buena manera a lo que es Mazatlán. Y obviamente decirle a la afición que siga creyendo, obviamente ellos siempre nos están apoyando en todos momentos, así que nada, somos más que agradecidos porque siempre ellos nos están apoyando en todos momentos y que tengan claro que nosotros vamos a dejar siempre todo para obtener los mejores resultados para el club y para poder darle una alegría. Se le ve muy contento, es un jugador que salió de acá, que quiere muchísimo a la institución. Obviamente es un grandísimo jugador que viene aportando muchísimo y esperar a que esté lo antes posible con nosotros y que le pueda dar muchísima alegría al club. Sí, obviamente con los jugadores que hay y con la llegada de Alexis se ve por ahí una ofensiva muy buena. Esperemos que los muchachos por ahí, que sobre todo de la parte de arriba, se puedan acoplar y entenderse muy bien. Sé que tenemos muy buenos jugadores, muy buen plantel, en el cual, como te digo, la llegada de Alexis nos puede aportar muchísimo. Es un jugador que en el mano a mano es muy bueno, tiene llegada al arco, tiene muy buen remate de fuera de media distancia, así que esperemos que se puedan entender y acoplar muy rápido y, como te digo, que le pueda dar muchísima alegría al club. A lo mejor por ahí al visitante sí le beneficia un poco pues el tema de que ya a las 5 o 6 de la tarde baja bastante la temperatura y no hace tanto calor como al mediodía. Y en cambio a nosotros, la verdad, nos da absolutamente lo mismo. Nosotros sabemos el club en el cual estamos, en el club en el cual representamos y sabemos que en cualquier horario nosotros tenemos que ir a dar la cara ahí en la cancha y dar lo mejor de nosotros para dar un buen torneo, o sea, este torneo que se juega. La llegada de Alexis es muy buena para nosotros. Como te digo, él quiere muchísimo la institución. Es un jugador que salió de acá, tiene muchísimas condiciones, pero soy más de la idea de ir paso a paso. No me quiero adelantar a nada. Sé que estamos en un club grande y que hay que pelear todos los partidos y hay que estar siempre en los primeros 4 o 5 lugares del torneo. Así que, como te digo, hay que ir paso a paso y que se puedan complementar la gente de arriba y que, como te digo, poder estar en esos primeros lugares. Sé que la llegada de Alexis nos va a aportar muchísimo en todo sentido. Siempre hay que estar como un club grande peleando entre los primeros lugares. Lamentablemente el torneo pasado no se pudo. Obviamente sí siempre está esa espinita, esa sed de revancha, de poder hacerlo muchísimo mejor y poder estar peleando siempre en la parte de arriba. Porque el club, la verdad, como te digo, como es un club grande, te da que estés peleando siempre en la zona de arriba y que no te dé margen de error. Así que yo creo que sí, por ahí puede ser un poquito, una revancha puede ser. Y sabiendo los errores que cometimos el torneo pasado, que ya no se pueden cometer este, y poder darle una alegría al aficionado que siempre está alentándonos en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias!